Hola, ayer me corté el pelo, me corté esta especie de flequillito abierto y la pregunta es honestamente por qué no lo he hecho antes, o sea, me encanta. En fin, el otro día estaba yo limpiando mi Google Fotos porque yo tengo síndrome de diógenes digital y me encontré con una foto del día 25 de abril de 2022 y aluciné con el cambio que había tenido mi piel, o sea, yo era consciente de que mi piel había mejorado mucho, pero al haberlo vivido de una manera, pues, del día a día, el ordenador, perdón, voy a ponerlo en silencio. Lo que os decía, al haberlo vivido de una manera tan diaria no era consciente del nivel del cambio y cuando vi el otro día la foto dije, ¿qué? Así que nada, os vengo a contar mi experiencia con el acné, cómo he conseguido eliminarlo y tener la piel ahora tan, 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 tan bien, o sea, estoy muy orgullosa de mi piel, a pesar de que sigue siendo una piel con imperfecciones, con poros, con puntos negros, con marquitas del acné, porque una piel es una piel, no existen las pieles perfectas, eso como base, pero estoy muy contenta de tener la piel tan saludable. Bueno, y antes de seguir, si este vídeo es la primera noticia que tienes sobre mi existencia, me presento, yo soy Laura, nice to meet you, y me dedico básicamente a compartir mi estilo de vida saludable en redes. Además de en YouTube podéis encontrarme también en TikTok y en Pinterest, pero sin duda la red social por la que estoy más activa es Instagram, así que os dejo todos los links a mis redes sociales en la descripción. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que os voy a dejar por aquí cómo tenía la piel en 2022 y cómo tengo la piel a día de hoy. Buenos días, me acabo de despertar y os quiero enseñar la piel. Ahora que no llevo maquillaje ni nada, simplemente me he lavado la cara, ni siquiera me he hecho el skin que es rutín, no me he puesto cremitas ni nada, pero mirad qué diferencia. Honestamente no me he preparado este vídeo, pero me gusta más la idea de contaros la historia como si fuerais mis amigas, creo que no hace falta hacer un guión sobre mi historia del acné, así que nada, empiezo a contaros. Mirad, hay gente que cuando va por la calle y se fija en una chica, se fija en su pelo, se fija en su cuerpo, se fija, no sé, en cualquier atributo. Para mí, una de las cosas que más me llama la atención es una piel sana, una piel bonita, porque considero que nunca he tenido una piel bonita o me ha costado mucho llegar a tener una piel bonita, vamos a decir que ahora sí que estoy contenta con mi piel, pero es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención porque es algo que yo no tenía y que aspiraba y que quería con todas mis fuerzas. Para mí una piel bonita era como el signo de belleza más grande que podía existir. Bueno, ahí hablo en presente porque lo sigo pensando. Bueno, yo he tenido acné desde la adolescencia. Es verdad que he tenido un acné muy suave, muy ligerito, nunca he tenido comedones ni he tenido la cara muy llena, pero siempre como que me ha ido persiguiendo durante muchos años y no conseguía, no había manera de deshacerme de él. Los primeros granitos me salieron durante la adolescencia, yo creo que como a todos, la típica borradura en la frente que no llega a ser acné, pero está todo esto lleno de vueltitos. Luego desaparecieron de la frente y ya se pasó a la mejilla y aquí sí que empezó con forma de acné, con granitos rojitos, con pus y demás. No llegaban a ser comedones, pero bueno, toda esta zona marcadita de acné. Bueno, y antes de continuar con mi experiencia, me parece importante a partir de ya contaros que la cura de mi acné no fue un milagro, son dos historias diferentes, por una parte la rutina de skin care y por otra parte una patología. Así que os voy a contar primero la parte de productos y cómo llegué yo a mi rutina de skin care actual, que es la que me ha ayudado, y luego os voy a contar la parte que tiene que ver con mi patología. Con esto dicho, vamos con los productos. Yo empecé a cuidarme la piel cuando era adolescente, pues con los típicos productos para la cara que te venden en supermercados que al final acaban siendo súper agresivos. Tipo, ¿os acordáis del...? No sé si todavía existe, pero bueno, típicos productos como clean and clear, no sé, cremas, exfoliantes y cosas así que tú comprabas en el supermercado que te ponía antipuntos negros, tú te la comprabas, te frotabas la cara y lo único que te hacía era irritarte y dejarte la cara hecha un cristo y además tengo piel sensible, así que os podéis imaginar lo mal que me venían esos productos para mi piel, pero bueno, pues yo qué sé. Era el único recurso que tenía en aquel momento y lo que creía que me iba a funcionar y ayudar a sanar mi piel. ¿Spoiler? No. A todo esto, yo que quería ponerle freno a todo lo que estaba pasando en mi piel, mi madre me decía, no pasa nada, no te preocupes, es la adolescencia, cuando te hagas mayor verás que se te van los granitos y vuelves a tener la piel bien, tal, 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 tal. Spoiler número 2, Laura llegó a los 25 años con el mismo acné que tenía cuando tenía 16. Así que bueno, creo que fue por 2020 o 2021 que ya fui al médico, le pedí que quería ir a la dermatóloga porque llevaba mucho tiempo con el acné y no había manera de que se fuera, fui a la dermatóloga, me di un tratamiento que si no recuerdo mal se llamaba Epiduoforte, no sé si es un medicamento que va con receta o si no, pero bueno, lo compré en la farmacia. Empecé el tratamiento en octubre porque ya se ha acabado el verano, es un tratamiento que requiere de protección solar, entonces eso, empecé en octubre que ya el clima es un poquito más, pues el sol no es tan fuerte y obviamente, religiosamente, todas las mañanas me ponía el protector solar. Pues bueno, empecé en octubre, en febrero un día de repente se me hace una roncha así en la cara roja, áspera, caliente y entonces voy al médico y le digo, mira, me ha salido esta mancha, yo estoy utilizando este tratamiento y me dice, se te ha quemado la piel, deja de tomar ese tratamiento, bueno de tomar no, de aplicarte, era una crema, deja de aplicarte ese tratamiento ya, me dieron corticoides, creo que me dieron un antibiótico de un mes y bueno, me dijeron que nunca más me pusiera esa cosa en la cara. Así que mi experiencia fue, en resumidas cuentas, que fui a la dermatóloga en vez de un tratamiento que me quemó la cara. Justo lo que quería. Así que tras este fracaso, empecé a investigar por mi cuenta sobre rutinas de skin care, sobre productos que yo pensaba que le podían ir bien a mi piel y empecé como a construir una rutina. Esa rutina la fui construyendo como poco a poco, integrando nuevos productos, dejando de utilizar algunos otros, tal, tal, tal. Y esa rutina es la que sigo utilizando a día de hoy, que ahora os voy a enseñar los productos uno por uno y os voy a contar en qué orden los utilizo, cuándo y todo. Pero antes os quiero contar la parte de mi patología porque honestamente creo que es el motivo con más peso de que yo tenga la piel hoy así de bien. Ok, de manera rápida. En 2019 me diagnostican hipotiroidismo, me empiezan a medicar, tardan un año en conseguir regularme la medicación. En 2021 pasan dos años ya y yo sigo con sintomatología a pesar de ya tener regulada la medicación, entonces decido ir a un nutricionista a contarle la sintomatología que tengo a pesar de tener regulada la medicación y me dice, ok, el hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune que está muy relacionada con la celiaquía que es otra enfermedad autoinmune. Entonces me dijo, vamos a probar a quitarte durante un mes de forma completa el gluten de tu dieta y vamos a ver cómo te sientes, si notas algún cambio en tu cuerpo en estos síntomas que tú has venido contándome. Yo me quité el gluten durante un mes entero de una forma súper esplicta y fue alucinante. O sea, mi piel mejoró muchísimo y además pues otras cosas mejoraron, como los dolores musculares que venían atribuidos con el hipotiroidismo, la inflamación de brazos, piernas y abdomen pues fue también una locura, no solo de volumen sino también de dolor, de no dolor, o sea, de alivio del dolor, en fin. Muchísimas cosas que me hicieron darme cuenta de que el gluten en mi dieta no me estaba sentando bien. Te estoy invitando yo con esto a que dejes de comer gluten si tienes acné, no nos vayamos a confundir. Te estoy invitando a que si tienes algún síntoma que consideras que no es normal que vayas al médico para poder buscar el problema que te está generando esa sintomatología porque por muchos potingues que nos pongamos en la cara para solucionar nuestro acné, si nuestro problema viene de dentro, pues no vamos a conseguir nada. Entonces es muy importante tener esas dos partes, controlar que todo esté bien a nivel hormonal, a nivel pues cualquier patología que puedas tener y pues además tener una rutina que ayude a que tu piel pues esté en un estado saludable. Y ahora sí, dicho esto, voy a enseñaros todos los productos de mi rutina. Un, dos, tres, go. Ya tengo aquí a mis babies. Os voy a contar primero mi rutina de mañanas y luego mi rutina de noches. Últimamente me salen muchísimos vídeos en TikTok de chicas que se hacen el skin care con 80.000 productos. Honestamente me encanta verlos, pero también os digo que creo, esta es mi opinión, que no hace falta tener una rutina facial de 25 productos por la mañana y 25 productos por la noche. No es mi caso, así que os voy a contar lo que yo utilizo. Otra cosa que es muy importante y de la que no hemos hablado es la alimentación. Creo que también es muy importante alimentarse de forma saludable para tener una piel sana. Pero bueno, vamos a lo que íbamos que era a enseñaros mi rutina facial. Todos los días, todas las mañanas, cada vez que me levanto, me lavo la cara con este limpiador de CeraVe, que este además es desmaquillante, así que dos por uno me gusta muchísimo y lo recomiendo y es bastante barato. Creo que ronda los 11 euros, si no me equivoco. Luego, después ya una vez que tengo la cara limpia, lo que hago es me pongo agua de avena, esta es de Mercadona, pero simplemente os podéis poner un poquito de agua porque lo que utilizo después es el serum de ácido hialurónico de Dior Dinar. Esto simplemente aporta hidratación y yo no lo sabía, pero es importante tener la cara húmeda antes de aplicarlo para que como que se pueda absorber y quedarse en la carita. Así que es importante, o os echáis un spray este tipo, de hecho me lo voy a echar porque refresca un montón. ¡Qué maravilla! O os dejáis la carita un poco mojada después de lavaros la cara y os aplicáis el serum de ácido hialurónico. Dejo que esto se me absorba un poquito en la piel y luego me pongo el serum de vitamina C, estoy utilizando el de Freshly, que lo habréis visto un montón de veces en redes sociales. Me gusta muchísimo, aporta muchísimo brillo a la piel, así que os lo recomiendo un montón. De hecho, este es el último producto que yo he añadido a mi rutina facial y con la que he completado mi rutina de mañanas. Y ya después de esto, una vez se ha absorbido, me pongo el protector solar, da igual que sea julio, agosto, que febrero y ya va cero grados. Todos los días del año, protector solar en la cara y acordaos también del pecho y del cuello, sobre todo si lo vais a tener expuesto al sol. Hablemos de protectores solares, os voy a enseñar tres. Últimamente me está gustando mucho una marca que se llama Min Cosmetics, es una marca de cosmética coreana, no es una marca low cost, pero tampoco es súper, súper cara. Ronda pues los 20 euros por producto aproximadamente. Este es el primer protector solar que tuve de esta marca, lo compré pues justo a principio de verano. Es el I'm Vegan y también se hizo súper viral en redes. Este lo tengo ya prácticamente acabado, de hecho hace unas semanas fui a la tienda para comprarme otro igual, pero estaba agotado, no hay existencias. Así que me compré de la misma línea, también de Santique, o como se pronuncie, este, que es el Aqua y este es resistente al agua y al sudor, tiene una fórmula también súper ligera y también deja como una piel muy glowy y muy sana, me gusta también mucho. Tal vez ahora para verano, si tenéis la piel grasa y nos gusta el efecto glowy, pues os da un efecto demasiado luminoso en la cara. Pero tengo otra solución que es el último que he probado y me está gustando mucho y es esta bruma de la marca Agrado, la compré en Druni y me costó, creo que no llega a 4 euros, 4 o 5 euros y me parece súper guay. Primero, por la talla que tiene, que es perfecta para llevarla en el bolso y dos, yo la quería porque yo cuando me levanto y me hago la skin care, me aplico una de estas dos. Pero luego, si te maquillas, ya no te puedes reponer la crema solar, que no sé si lo sabéis, pero cada 2-3 horas máximo hay que reaplicarla. Entonces, si esta es muy cómoda, me la voy a echar también, porque simplemente haces así, cara protegida. ¿Qué os parece? O sea, es una fantasía, además es de tacto seco, no deja residuo blanco, no sé, me parece el descubrimiento del año, recomendada al 100%, por precio, por calidad, por comodidad, por todo. Una fantasía. Y hasta aquí mi rutina de por la mañana, ahora vamos a ir a la rutina de la noche. Si me he maquillado, no solo utilizo otra vez el limpiador de CeraVe, sino que hace poco me compré este bálsamo desmaquillante, también de Druni, también me costó como unos 6 o 7 euros. Es como una textura, pues como una manteca, como una vaselina, en base de aceite. Y, bueno, esto no sé si me lo he inventado. Sí, manteca de carité, aceite de almendras, bueno, sí, de aceites, para desmaquillar. Es súper suave con los ojos. Con este te puedes desmaquillar los ojos, pero yo que tengo los ojos sensibles, la piel sensible y todo sensible, me irrita un poco el ojo y se me queda el ojo rojo y me pica. Entonces, dije, voy a probar este sobre todo para quitarme la máscara de pestañas, quitarme como lo grueso del maquillaje, además dice, ayuda a fortalecer las pestañas, así que, oye, fantasía. Con la piel seca, cojo un poquito con los dedos, lo deshago con el calor de las yemas y me froto los ojos, me los voy frotando muy suave, hasta que, pues, eres un panda con todo esto negro y ya paso a lavarme la cara con normalidad, igual que hago por las mañanas con el limpiador de terapé. Y luego por las noches tengo tres rutinas diferentes, o sea, cada noche me pongo un producto distinto. La base siempre es la misma, me pongo el agua de avena y el hialurónico, no siempre, esto depende de cómo me dé. Esto a veces me lo pongo y a veces no, por la noche, por la mañana siempre. Y luego tenemos el retinol, el ácido salicílico y el ácido acelaico. Así que depende de cada noche me pongo uno de estos tres. El orden por el que empiece está absolutamente igual, pero yo la primera noche utilizo el ácido salicílico, este es The Perfect Exfoliant de Two Poles. Fue regalo, pero me encanta y lo uso a diario. Os dejo todos los links de todas formas en la descripción. Es un exfoliante químico y viene súper bien para limpiar los poros, para quitar toda esa suciedad de la cara. Me gusta muchísimo, es simplemente un tónico, te lo aplicas así y listo. Noche número dos, voy a por el ácido acelaico. Este producto también es de Freshly, fue una colaboración, pero lo mismo os digo, es un producto que se ha quedado en mi rutina y que me gusta muchísimo, lo compraría también. Y el ácido acelaico ayuda también con el acné, con la rosacea, con la inflamación de los granitos, bueno, para mí un más tajado. Y por último, el retinol, estoy utilizando también el de Two Poles y me parece una fantasía. No solo lleva retinol, sino que lleva también vacuchol. Yo no había escuchado este ingrediente en mi vida, pero bueno, por lo que pude leer, es una combinación perfecta, no solo para el acné, sino para el fotoenvejecimiento, para el enrojecimiento, para las manchas de la piel... Y pues eso, otro producto imprescindible de mi rutina de noche. Y luego os voy a enseñar un par de cosas que me he comprado recientemente y que voy a incluir en mi rutina de skin care una vez a la semana o una vez cada dos semanas, depende de cómo me vaya dando. Y son, en primer lugar, esta mascarilla de centella asiática y ácido hialurónico. La compré en Min Cosmetics, creo que me costó 2,45 o algo así, si no me equivoco. La centella asiática es uno de mis ingredientes favoritos en cuanto a cosmética porque es el ingrediente perfecto para todas esas pieles sensibles, con tendencia a irritarse, o sea, es un ingrediente súper, súper, súper calmante. De hecho, Zika, bueno, es centella asiática, también se conoce como Zika. Otro producto con Zika es este, de hecho, no he hablado de este porque ahora en verano no lo estoy utilizando, pero es la crema hidratante Zika Face Cream de Two Coles, con prebióticos y la centella asiática. Lo que pasa que os digo, ahora sudo mucho y no me apetece utilizar crema hidratante, pero a partir de otoño la volveré a utilizar, os la dejo también por aquí. Y otro producto con centella asiática, este contorno de ojos de burito, es una fantasía, es cosmética coreana también. No os lo he mencionado porque honestamente debería tirarlo a la basura, lo tengo más de dos años y este cosmético no debería utilizarse después de 12 meses abierto. Está agotado en todos los estudios, si no me equivoco, la última vez que lo miré no pude encontrarlo, de hecho, ahora cuando termine de grabar voy a mirarlo porque esto es una fantasía. Yo tenía, tuve una época que no sé si por estrés, por el clima o por qué, me salían un montón de excemas en los párpados. Cuando iba a la farmacia me daban una crema como con corticoides o antibióticos, no lo sé, se me iba, pero en el momento ya dejaba de utilizar la crema dos o tres días después, me volvía a salir el excema. Si tenéis la oportunidad, comprarlo porque de verdad que es un producto de 10. Y la otra cosa que voy a incluir en mi rutina, no os la puedo recomendar todavía porque no la he utilizado y sería muy osado por mi parte, son estos eye patches, que son estos parchecitos que se ponen debajo del ojo, los compré ayer en Druni, me costaron muy económicos, la verdad, me costaron 6€, vienen 60 piezas y bueno, no os lo puedo enseñar porque viene con la tapa, lleva la típica cucharita para levantar el parche y no tocarlo con los dedos. Estoy deseando utilizarlo pero como os digo, todavía no os los puedo recomendar, pero os voy a dejar también el link por si lo queréis pichear. Pues hasta aquí mi experiencia con el acné, no os puedo contar mucho más y recordad, si tenéis algunos síntomas que creéis que no son normales, acudid al médico, comed saludable que es muy importante no solo para la piel, sino para tener un buen funcionamiento integral de nuestro cuerpo y recordad también que más productos no es mejor, sino que mejor es mejor. Así que ojalá podáis conseguir vuestra rutina de piel perfecta y poder así mejorar vuestra piel. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, os amo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!